Patrullando la ciudad de Torreón Gómez y Lerdo con la siguiente información, un taxista en estado de ebriedad chocó su vehículo contra una luminaria y se subió al camellón central, provocando que su esposa y su hijo quedaran lesionados ya que ellos iban en la parte del copiloto. El accidente ocurrió cerca de las 3.50 horas de este miércoles en el cruce del Boulevard Diagonal Las Fuentes y Avenida Fundadores de la colonia Rincón La Merced. El vehículo sin estrado es un Chevrolet Aveo color amarillo de la base Unitaxis. Los primeros primeros viajes indicaron que la unidad se desplazaba de Oriente a Poniente por la Avenida Fundadores y al llegar a la intersección antes mencionada, el chofer perdió el control del volante y se subió al camellón central para después impactarse contra una luminaria. Testigos de los hechos realizaron el reporte correspondiente sobre el accidente por medio de una llamada de emergencias al 911. Agregaron que en el taxi viajaba una mujer y un niño como copilotos. Los dos fueron llevados por sus propios medios a un hospital ya que ambos presentaban lesiones. También un intenso operativo de desalojo de un predio fue efectuado por elementos de la Policía Civil de Coahuila y de agentes de investigación criminal quienes a través de una orden judicial expendieron por un juez penal lograron asegurarlo. Durante la madrugada de este miércoles fue alrededor de la una de la mañana cuando varias patrullas de estas corporaciones policiacas se constituyeron sobre el periférico Raúl López Sánchez a la altura de la colonia Laguna Norte. Así se efectuó el desalojo y la restricción del inmueble en disputa judicial. Además, no hubo detenidos. La licenciada María González, representante legal del predio del terreno en disputa, dijo que cuenta con las escrituras del predio así como el folio del registro público de la propiedad y pago de impuestos predial a nombre de su cliente. Pero escuchamos un poco lo que nos dijo la licenciada. La situación es que este terreno es legalmente propiedad de mis representados, totalmente posesionados y de repente se presentó una denuncia el día de ayer de una persona llamada Male y la cuestión es de que hoy nos están desalojando porque la juez Mayela les hizo una restitución del bien. Pero pues aquí nunca estuvo esa persona. Entonces es una arbitrariedad si se fijan todo el operativo que se montó a las una de la mañana y nos están quitando, nos están despojando ilegalmente de este bien. También por falta de precaución, un conductor provocó un choque a alcance en la colonia centro de la ciudad de Torreón. El reporte sobre los hechos se recibió en el Sistema Estatal de Emergencias 911 cerca de las 23.40 horas de este martes. El vehículo señalado como presunto responsable es un Chevrolet Aveo color blanco, el cual era conducido por un masculino. La unidad se desplazaba sobre la avenida Juárez y metros antes de llegar a la calzada Cuauhtémoc, chocó la parte trasera de una Ram 700 de color rojo. Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad fueron los primeros en atender el reporte. El personal de departamento de peritos del Tribunal de Justicia Municipal se encargó de tomar conocimiento de los hechos. Esta fue la información que se generó durante esta madrugada de miércoles y noche de martes. Regreso contigo al estudio, Ángel.